El presidente de la Junta de Castilla y León ha iniciado en Zamora una ronda de visitas institucionales a los ayuntamientos de las principales ciudades y a las diputaciones. Tras reunirse con el alcalde de la capital zamorana y con el presidente de la Diputación Provincial, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha reafirmado el firme compromiso de la Junta con esta provincia y en especial con darle la vuelta a la tendencia demográfica. En esta línea de cordialidad y de lealtad que hemos tenido en el ayuntamiento, en la Diputación Provincial, he manifestado una vez más mi compromiso con la provincia de Zamora, con la capital de Zamora, con las zamoranas y los zamoranos. Me parece fundamental que trabajemos de manera conjunta en proyectos comunes. En materia de reindustrialización, el presidente ha destacado la fuerte apuesta por la industria agroalimentaria y la extensión de Internet a todo el territorio, algo que requiere la implicación también de la Administración Central.